No, no, no. Oigan, no pueden hacer esas tomas. Está muy serio, no nos hagan eso. Si pueden, ya la hicieron. Oye, ¿dónde está mi Robert? Salió de parte de aquí. Hace falta Roberto aquí. Ah, sí que como que... Robert, ¿dónde estás? Robertito. Robert. Roberto. Bésame, bésame mucho. Familia, ¿qué creyeron que no había venido a trabajar? Pues no, oiga, aquí estoy desde el lobby de Imagen Televisión que me encanta este lugar porque es maravilloso. Pero, ¿qué creen? La intención la vamos a hacer desde aquí. Y es que arranqué esta intención cantando la canción de Bésame porque el beso es más importante de lo que creemos. Y el beso tiene una historia maravillosa y una de ellas es que es una de las tradiciones más extendidas en Navidad por el mundo entero. Les cuento que los muérdago... Los celtas, perdón, tenían la tradición de darse un beso bajo el muérdago porque el muérdago, esta planta, representa salud, fertilidad, protección y, por supuesto, amor. Entonces, darse un beso en Navidad bajo el muérdago era de buen augurio. Pero el beso, todos sabemos el poder que tiene. Despertarte por las mañanas y darle un beso a tu pareja. Despertarte en las mañanas y darle un beso a tus hijos, a tus padres. Así que esa es la intención de esta mañana. Que no tengas miedo a recuperar esa tradición. Esa tradición que nos hace de entrada tener felicidad, nos hace despertar porque nos llena de endorfinas. Así que yo propongo que esta mañana beses a quien quieras. Y un beso no me refiero a que tiene que ser un beso solamente sexual o un beso en la boca o un beso pasional. No, un beso en la frente también es lindo. Un beso en el cachete, un beso en la mano. O si ya quieres un beso pasional, pues también es bienvenido. El punto es que volvamos a besar, familia, no solo en Navidad, sino todos los días demos amor a través del beso que nos hace conectarnos con el mundo entero porque es un lenguaje universal. Así que esa es la intención de esta mañana, que te atrevas a besar. Y es más, muchachos, si hacen fila, yo aquí beso a todos y a todas. No, no se emocionen. No, si vienen aquí a Imagen Televisión voy a estar dando besos aquí afuera. Así que esa es la intención. Al ratito lo voy a apuntar allá en el pizarrón. Pero quería darle los buenos días desde este maravilloso lugar de Imagen Televisión. Y yo me voy con un besito. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.